Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué es Machine Learning? Dice que el desarrollo del algoritmo y modelos te permiten aprender y mejorar a partir de datos sin intervención humana directa. Tú ves al algoritmo andar y él aprende solo. En lugar de problemas explícitamente, que es lo que es el Python, el enfoque del Machine Learning implica la construcción de modelos que pueden aprender patrones y tomar decisiones a partir de datos. Entonces nosotros le hemos dado un patrón, yo le he dado un patrón, esta página se llama, vaya a tardar a dos segundos en una celda. Chichi World Machine, ¿vale? Hay otro sistema que vamos a aprender más adelante, pero este es muy rápido. Lo que no me gusta de este es que luego programarlo hace falta código. Entonces haremos otro. Yo creo que no os explique nada. ¿Veis cómo funciona, no? Funciona con sonido, que lo hice en mi casa el otro día y me reí un montón. Funciona con sonido, con imagen y con postura, ¿vale? Primero paso. Entonces yo lo que voy a hacer, voy a hacer un producto de imagen, que es lo más fácil, de imagen estándar. Y voy a presentar la navaja de dos casos, ¿vale? Caso uno, feliz. ¿Queréis que pongo la cara de otra cosa? ¿Vale? ¿Vale? Feliz y triste. Lo que hago es meterle datos. No tengo que escribir cuando estoy feliz. No tengo que decirle, detecta si la boca está hacia arriba, detecta si hay dientes. No, yo le pongo un ejemplo, sonriendo, ¿vale? A ver, no, no vale que no lo hagáis ahora, debe de tener tiempo. Miradme un momento, esto tarda dos minutos. Aquí, hueca, bloquear, no permitir. Problema que hay aquí, la luz, que hay poca luz, se enciende la luz. Me chifle, más, más. Ahora, le doy, ¿vale? Voy a sonreír, mira. Cuanto más postura pueda, mejor. Ahora, triste. No vale de irse. Vale, ya. Ahora, lo que hablaba del modelo era esto. Preparo el modelo. Y el algoritmo está en suidad. Yo, alguien más listo de yo, la he hecho. Y esto. Las épocas, el número de veces que mete los datos. El tamaño del lote, va metiendo, cada vez mete 16 fotos. Y la tasa de aprendizaje, es, como es que es largo de explicando. Bueno, ahora, mirad. Lo veo. Se equivoca, se equivoca mucho, ¿vale? Se nos ocurre otra aplicación que no sea esta. Lo podéis probar con un rotulado rojo, cerca, y uno azul. A ver si distingue los colores. Yo probaría la cara de cada uno. A ver si distingue los colores. ¿Veis? Es que me estás dando tú. Mira, a ver, a ver. ¿Veis? Fijaros. Fijaros en el detalle. Mira. ¿Qué? Ah no, pues antes se ha puesto triste, a ver. ¿Por qué? Porque está por los dientes o algo. Pues todavía sigue pensando. ¿Qué pasa con esa palma? Cuando yo he caído hoy, he hecho un vídeo descendiendo la lengua a los alumnos. Te van a achar